La pirotecnia mostrada en este video es peligrosa y si eres menor de edad no debes usarlas y si eres un adulto utilízala con precaución, el objetivo de este video es mostrar los daños que causa. Yo soy Arroyo97, vamos a tronar una garra de tigre en una pinche tabla y a ver que trae se despedaza, espero lo disfruten, dejen su comentario, de un buen like. ¡Extremo! 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 ¿Qué es eso güey? ¡Una tabla güey! ¡Nosotros quedamos? ¡Puñetos feos! ¡Extremo! ¡Extremo! ¡Pescadito güey! ¡Extremo! A ver, fíjate si me veo güey. ¡Dale! ¡Miren amigos! ¡El poder de la garra de tigre quedó hecha mierda esta madre! ¡Espero me apoyen con su buen like! ¡Suscríbanse al canal! ¡Dejen un buen comentario! ¡Para más videos así! ¡Comenten el video! ¡Compartanlo! ¡Soy Arroy97! ¡Nos vemos en otro video! ¡Ya mami!